Hoy le toca a los jubilados y pensionados de la ciudad de San Luis. Primero entregamos en los parajes, toda esta semana hemos estado en Nueva Galia, Candelaria, diferentes Villa Mercedes, y hoy le toca por fin a los jubilados de la ciudad de San Luis. Importante de esto que le queremos transmitir a los jubilados es que ellos tienen un procedimiento, nosotros hemos pensado la entrega en bloques de A300. ¿Por qué? Porque tanto en San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlos, donde más jubilados tenemos concentrados, entonces nosotros queremos hacer entregas que sean amistosas, tranquilas, que ellos puedan venir y pasar un buen momento, que esto no es un trámite que tienen que hacer en el PAMI. Entonces, por eso le hemos pensado así. Ellos previamente, nuestros jubilados, debían inscribirse al 4452000 o en un sitio en internet, sanluis3.0.gov.ar. ¿En qué los beneficia? Los beneficia en que vamos juntando de a 300 jubilados, los llamamos por teléfono y le decimos, hoy usted recibe su tablet en el Salón Blanco, Molino Fénix o en otro lugar, a tal hora, en tal lugar. Entonces el jubilado ya puede planificar qué día se va a tomar el colectivo, el remis y va a venir tranquilo. Si bien en el día de hoy hemos visto que tenemos muchos jubilados que no habían hecho este procedimiento, no se habían inscrito, de todas maneras les vamos a hacer el procedimiento nosotros, les vamos a inscribir y les vamos a entregar. Pero bueno, le pedimos a ellos que esto es para que ellos puedan tener un día tranquilo, que vengan directamente a la mesa que le dieron, le informaron telefónicamente nuestros compañeros de autopista ese día y pasen a retirar la tablet. La próxima entrega ya está pautada y es el 9 de abril también en el Salón Blanco. Esto va a continuar hasta que le entreguemos a todos los jubilados de la provincia de San Luis.